Buenos días. Cristo ha resucitado. Aleluya. Fue honrada cuando el Padre Michael y el Padre Armando me preguntó a predicar esta mañana. Y cuando empecé a escribir, me sentí como era escribiendo una homilía para dos años de Pascuas. La Pascua pasada era difícil sentir el sentimiento de aleluya porque éramos en las profundidades de la primera ola de COVID-19. Este año era devastador, terrible, y Cristo ha resucitado de todas maneras. Es difícil agarrar todo esto en nuestras manos, en nuestros corazones. Tan difícil es agarrar la cruz y la resurrección. Tragedia y júbilo. El mundo de pandemia y el mundo esperado después de la pandemia. Pero tenemos que agarrar ambos, porque esto es quienes son como cristianos. La cruz y la resurrección. Un año después, nosotros aquí, ustedes en casa, somos vivos. Y Cristo es resucitado y por eso demos gracias. Como dice la profeta, el profeta. Este es nuestro Dios. No puedo imaginar un día mejor que la Pascua a celebrar siendo vivo en circunstancias en que la vida siente frágil. La vida siente súper no garantizada. Ningún día mejor a celebrar la vida, que somos vivos, somos encarnados. Y Dios creó cada uno de nuestros cuerpos en su imagen. Que una mañana más, nosotros levantamos y tenemos el honor a pasar más tiempo en este mundo. ¡Aleluya! Pero, sin muerte, no sucede la resurrección. Y hemos sido testigos de tanta muerte en este año. Que es entendible, si fuera difícil sentir la aleluya ya. Sabemos que no todo el mundo puede regocijarse hoy. Tenemos que agarrar ambos. Cristo ha resucitado. ¡Aleluya! Y casi tres millones de personas han fallecido de este virus. Eso es el equivalente al estado de Nevada o Mississippi. El estado de Kansas. La nación de Jamaica. O Qatar. O Puerto Rico. Para mí es difícil comprender estos números. Pero a mí me siento que es importante comprender estos números. Porque es necesario comprender para que podamos sentir y ser testigo a la profundidad de sufrimiento y de luto en nuestro mundo ahora. Yo he pasado mucho tiempo en Puerto Rico y pensando en esta isla me da una forma de entendimiento. Es como cada de mis parientes en la isla, cada amigo, cada empleado de cada hotel donde he dormido, cada trabajador en cada kiosco de comida, cada camarero, los jóvenes que me dieron miedo en un autobús de noche, cada político, cada piragüero, la mujer que me da una cama por una noche cuando está perdida, era perdida en mi bicicleta, cada desconocida, mi propia madrina, desaparecido. Este año ha sido largo, difícil. Para muchas de nosotros, el año es lo más difícil en nuestras vidas. Pero por compasión y misericordia es importante recordar que no es verdad para todos. En las vidas de muchos de nosotros habían otras pandemias, la gripa, polio, VIH, habían guerras mundial o Corea o el Congo, muchos más. Les digo porque he oído muchas personas diciendo despreocupadamente que estos tiempos son sin precedentes. Y esto borra la realidad de las personas que sí tienen precedentes. Y estos tiempos son recuerdos traumáticos de cuánta pérdida puede sobrevivir una persona. Tal vez eso es la razón que aquí estamos. Vamos a la iglesia aquí o en el internet en la Pascua porque creemos en un Dios quien se convirtió en ser humano y quien sufrió y murió. Y un Dios quien creó a humanos en su propia imagen. La imagen de un Dios quien perduró. Nosotros somos creados en la imagen de un Dios quien sufrió humillación, burla y una muerte en la cruz. Y vivimos en un mundo que tiene ya demasiado muerte, injusticia, enfermedad, tragedia, trauma. Y nuestro Dios que puede sacar lo bueno de lo malo, sacar la vida de la muerte. En este Pascua, más que cualquier que he visto, es nuestra misión también. Saquen lo bueno de lo malo. Tres millones de personas han fallecido. ¿Cuántos más están haciendo de luto? Podemos sentarnos con ellos, andar con ellos en sus caminos de luto. Podemos dejar la pandemia a transformarnos en un gente más generosa, más abierta, más amada. Sacar lo bueno de lo malo no se convierte lo malo en lo bueno. No hay resurrección sin discípulos, miedosos, desesperados, pensando que habían perdido todo. Ellos huyeron de la cruz de Jesús, pero ellas no huyeron. Pedro negó su conocimiento de Jesús. El Mesías, la visión de un mundo nuevo, ambos muertos. Esta tristeza era tan profunda que nos da una forma de arte, la pietá. La Madre María con cara de indecible tristeza. Yo he visto la cara de una madre cuyo hijo adulto falleció de repente. Y he visto la cara de nuestra Madre María en su cara. Y en estos años vamos a ver a esta clase de tristeza en varias caras. Todavía en la mañana actual de la resurrección, todavía era difícil creer que algo bueno podría aparecer de todo lo malo. En el Evangelio Juan leemos que María Magdalena dijo entre sus lágrimas, Se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Pareció que los poderos negarían a los amados de Jesús hasta un lugar para sentarles y llorar. Y en este año muchos funerales no eran posibles. Y nosotros sentimos con María Magdalena cuando ella llora y dice, Se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Pero es en este momento, en este momento amanece la luz. Ha resucitado. No está aquí. ¡Aleluya! Ha resucitado. Es transformado. Todavía con las heridas de la tortura que sufrió. Pablo escribe en la carta a los romanos, Si nos hemos unido a Cristo en una muerte como la suya, También nos uniremos a Él en su resurrección. Cristo resucitó al llevar una vida nueva para mostrar que una vida nueva es posible. Saquen júbilo de sufrimiento. Saquen la vida nueva de desesperanza. Esta es nuestra misión de nuestra Pascua. ¿Cuándo salimos todos del sepulcro oscuro de la pandemia? ¿Aunque sea la vacuna que finaliza su eficacia hoy? ¿O la espera intensa de una persona con alergias fuertes que tiene que esperar al día en que nosotros los protegemos con nuestra inmunidad? ¿Y cuándo sea que salimos del sepulcro de la pandemia? ¿Cómo podemos llevar la vida nueva? ¿Cómo podemos extender la palabra de la nueva vida en Cristo? ¿Cómo podemos ser transformados? ¿Cómo seremos transformados? ¿Y cuáles heridos tendremos? ¿Cómo trabajar por un mundo post-pandemia merecedor a un pueblo de la resurrección? ¿Cómo podemos dar consuelo, júbilo, paz, reconciliación, justicia, libertad? ¿Cómo podemos dar vida? Y otra vez, dice el profeta, Surge, ilumina, pues ha llegado tu luz Y la gloria del Señor sobre ti ha amanecido Mira como las nieblas cubren la tierra y densa oscuridad a los pueblos Más sobre ti amanece el Señor y su gloria aparece sobre ti Sobre nosotros Sobre nosotros hoy el Señor ha surgido La gloria del Señor aparece sobre nosotros Con la gracia de Dios Podemos surgir y iluminar Podemos dar consuelo a los abandonados, a los de luto Con el auxilio de Dios podemos encontrar una guía en nuestras oraciones Con el auxilio de Dios podemos resistir al mal Con el auxilio de Dios cuando caigamos en pecado Podemos arrepentirnos y volvernos al Señor Con el auxilio de Dios podemos buscar y servir a Cristo A Cristo resucitado en todas las personas Amando a nuestros prójimos como a nosotros mismos Con el auxilio de Dios podemos Podemos luchar por la justicia y la paz entre todos los pueblos Y respetar la dignidad de todo ser humano Podemos Cristo ha resucitado Aleluya Cristo también ha surgido Y nosotros han sido tumbados de muchas maneras Podemos surgir también Con el auxilio de surgido Cristo surgiremos Amén Aleluya Cristo ha resucitado Aleluya Amén Amén Gracias.